Movimiento TV, un programa de TV que te trae a tu hogar lo mejor del mundo del entretenimiento y en la música regional Rock en español Reggaetón Bachata Salsa Y las entrevistas con los artistas y actores del momento Para más información visita movimientotv.com Movimiento TV, únete al movimiento Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. ¿Qué tal su lunes? Muy buenas tardes. Yo soy Hugo Romo. ¿Qué tal este lunes? El Día de los Presidentes aquí en Estados Unidos. Literalmente estamos festejando a los presidentes. ¿Por qué se festejan? Literalmente dado al homenaje a todos los presidentes. Pero esto inicia desde el presidente George Washington. Así que por favor disfruten este día de descanso. Pero nosotros vamos a tener un súper, súper programa. Estamos iniciando. Más o menos para que vean qué tipo de música les espera. Pues vamos a tener la música del banda El Recodo. Y también la música chilena del grupo La Ley. Y bueno, ¿dónde estamos? Ustedes van a decir, se ve muy padre por ahí. Hasta les voy a caminar así para que más o menos vean. Sí, señoras, sí, señor. Estamos aquí adentro del spot rock. Literalmente es uno de los lugares más clásicos, íconos de aquí de la ciudad de Chicago. ¿Por qué? Porque aquí es donde literalmente los músicos que salen a la fama y demás. Aquí inician sus carreras. Aquí es donde literalmente vienen a encerrarse para que les crean los familiares. Y no piensen que se están haciendo la palabra, ¿verdad? Pero aquí es donde se vienen literalmente a encerrar y a ensayar día tras día la música que ellos están haciendo. Así que esto está empezando. No se les olvide también compartir un programa muy importante que compartan el programa. Y si tú nos ves fuera de Estados Unidos, también recuérdales que también nada más agreguen la página Movimiento TV Cable. Ese es el Facebook Live. Para que no pierdan ese dato todos los lunes a las 6 de la tarde. Y también si tú manejas el Instagram o el Twitter, nos puedes encontrar como Movimiento TV 1. Y también pues Sánchez Brothers. Miren nada más cómo traen a Lugo bien chido Lilo, ¿verdad? Gracias a Sánchez Brothers, la mejor tienda vaquera en Cicero y en Aurora. Bueno, nosotros seguimos aquí adentro del spot rock. Imagínense nada más. Vamos a molestar a una banda. Porque hay muchas bandas aquí, pero vamos a ver a qué nos encontramos aquí el día de hoy. Miren, miren, nosotros nos metimos bien así, amados y hasta nos interrumpimos. Más que perfecto, dosis, caballeros. Miren, completamente en vivo. Si les pido de favor que se acerquen para acá los músicos porque vamos a empezar. Así que la entrevista con Grupo Evolución, acérquense para acá de favor. Bueno, ya que tengo aquí rápidamente, buenas noches, buenos días o buenas tardes. ¿Qué es usted y qué hace aquí? Creo que le debo dinero a este amigo, por eso me recibió así. No, ¿cómo está la banda Evolución, amigo? Muy bien, gracias por venir. Tu nombre, tu nombre. David Mora para servirles de acá en Baro, Guanajuato. De este lado, ¿a quién tenemos también? Carlos Alicea, vocal. Y acá viene de aquel lado el chamán. A ver, chamán, rápidamente. Ernesto, Ernesto. Oye, rápidamente, la banda Evolución, ¿qué está pasando con ustedes? Esa música que estábamos ahí escuchando de fondo musical. ¿Quién nos puede hablar de esa música, de esa canción? Oh, es una de mis favoritas. La escribió aquí Carlitos. Qué buena onda, cuéntanos de ese dato, por favor. Yo le enseñé todo lo que sabe, entonces, obviamente, está buena la canción. Oye, Carlitos, ¿qué onda con esa música, con esa letra? No, pues estamos escribiendo muchas canciones, preparándonos para este año, para salir a tocar. Y estamos muy alegres, muy contentos, porque aquí seguimos produciendo canciones para toda la gente allá de rock. El nombre de la canción, ¿cómo se llama esta rola? Esta rola se titula Te Necesito Aquí. Ahí está, damas, caba, chamán, tres años ya con esta banda, cuéntanos de esos tres años. Sí, pues me gustó, me enseñaron el proyecto y aquí estoy, porque hay que darle. ¿Cómo llega Evolución? ¿Cómo se juntan ustedes tres? Bueno, lo conocemos por muchos años, ¿no? Pero recién, pues, los estamos platicando y decidimos a unirnos y hacer este proyecto, ¿no? Chamán viene de otras bandas, David y yo, y decidimos, pues, vamos a hacer algo más original, vamos a sacar música original y vamos a presentar esta música a la gente allá afuera. Eso es muy importante, porque dicen que tres años, pero tres años dicen que es mucho, que es muy poco, pero en tres años ya tienen videos musicales, ya tienen música propia de ustedes. Cuéntenos, ¿qué tan difícil es eso? Mira, cuando uno hace lo que le gusta hacer, no se hace tan difícil, ¿no? Pero sí le echamos muchas ganas, estamos aquí en la práctica y platicamos y organizamos y hacemos todo lo posible para que todo salga bien. Y un dato muy importante también, porque mucha gente piensa que los músicos literalmente nada más porque quieren ser famosos o porque ya quieren salir en televisión. Cuéntenos ustedes también tantos proyectos en los cuales han estado y qué difícil es también soportar eso familiarmente también. Yo siempre he sido famoso, desde que me acuerdo, mi mamá era la presidenta de mi fan club. Yo lo hice. Mis hermanas me adoraban, mis tías. Entonces ya estoy acostumbrado a eso. Cuéntanos ese dato, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Porque también es muy importante la música y dónde estás presentado, por eso también viene el famoso. No crean que es broma, no es broma esto, es serio. Yo estoy bromeando, yo soy muy modesto, pero hemos tenido ya una trayectoria desde los 90's, empecé a tocar. Más o menos, ¿qué grupos, Paci? Más o menos. Había un grupo que se llamaba Pentágono, tocábamos en el Apolo 2000, en todos los lugares. Después, como músicos también, hablamos por ellos, en el Aragón, en el Vlive, ¿qué más? Esos lugares son muy importantes que estás hablando, el Aragón, el Vlive, la gente que nos va aquí en Chicago, son esos lugares clásicos que literalmente la música del rock en español iniciaron en esos lugares. ¿Cómo llegan ustedes a esos lugares? Con mucha dificultad. Ese es mi punto de la pregunta, porque no es fácil llegar a esos lugares que están mencionando el Aragón, el Vlive, el Volcán, tantos lugares que la verdad no es muy fácil llegar a esos lugares. Muchas veces es cuestión de conocer a una persona que trabaja en esa área, ¿no? Y platicar con ellos, enseñarle a ellos nuestro material, ¿no? Y entonces de ahí, pues, negociar y hacer un asunto en el sentido de donde podemos abrir por otros grupos que ya vienen por aquí, por Chicago. Chamán, estábamos hablando ya de, digamos, músicos que le abren la tríaca y fanes. ¿Qué tan difícil es ensayar para esas bandas, Chamán? Bueno, el ensayo es igual, para abrir a uno o a otro, pero bueno, lo que se facilita es cuando las personas estamos en la misma cosa, en la misma idea. En las canciones, sobre todo. En las canciones y en la misma ética, en la misma buena vibra, porque luego alguien se enoja y se va o no le gusta. A todos nos gusta, y a todos nos gusta estar aquí, entonces, y lo hacemos bien, hay que arreglar algo y todos tenemos buena actitud para hacerlo. Qué buena onda, qué buena onda que están comentando eso y que se expresan así también. Digamos, están ya con el video musical, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Qué tan difícil fue también hacer ese video musical? Bueno, el guitarrista que no se encuentra aquí hoy, uno que se llama Alex, él tiene su propia producción. Entonces, trabajamos con él y él es el que organiza todo, de cuestión a los videos, de cuestión de tocadas y todo así. Entonces, él es el encargado y nosotros nos concentramos en la música. ¿Dónde pueden encontrar la música de Evolución, las contrataciones, las páginas? ¿Cuáles son? Ahorita, Jet Dragon Entertainment es donde se encuentra, pueden hablar con Alex, su información está en YouTube, ¿no? Y entonces, ahí estamos, Evolución, ahí estamos y ojalá que podamos seguir abriendo puertas para las bandas de Chicago, para que así se reconozca Chicago como un evento bien para los grupos, ¿no? Que salen de aquí. ¿Y también ya personalmente sus páginas? Porque también tienen varios proyectos personales, ¿así tus páginas? ¿Dónde te pueden encontrar personalmente? Yo la verdad no estoy muy activo en las redes sociales, estoy muy privado, entonces ya tengo mucho tiempo en esto. La razón que se nos han abierto puertas es gente que ya nos había visto tocar con Eclipse, con Eros, con varios grupos. Por ejemplo, cuando venía Saúl Hernández con su proyecto personal, no con Caifanes, una banda que les abría a todos iba a abrir, pero tocaban puros covers. Y él dijo, no, no, yo quiero, si va a ver una banda que sea de originales, y un jueves nos llamaban y el sábado tocamos con Saúl. Así se nos abran las puertas, gente que ya nos conoce, que dicen, confío en que van a hacer buen trabajo. Sobre todo que son buenos músicos, que nada más les dan de dos a tres días, imagínense, nada más para ensayar. Digamos, páginas personales que te pueden encontrar aquí también. Bueno, como dije anteriormente, Jet Dragon Entertainment es donde estamos, es donde, si vas a esa página, vas a ver los videos que tenemos, y vas a ver toda la información necesaria para la gente. Chamán, y tus páginas personales, si hay un baterista que te esté buscando un consejo, ¿dónde te pueden encontrar? Ernesto Montiel, y luego ahí, entre paréntesis, Chamán, así ya se sabe que ese es Ernesto Montiel es el Chamán. Ahí está, damas y caballeros, pues ellos son el grupo de evolución, la verdad, no duden en contratarlos, en llamarles, para que sobre todo se animen ahí, para que literalmente los conozcan en persona. Y ya por último, pues le quieren dar un consejo a las bandas locales, ¿qué onda? ¿Quién me va a decir ese consejo? Yo digo, a pesar de todo, que las bandas que no tengan miedo en expresar su música, en escribir sus canciones, necesitamos algo nuevo, y queremos que algo nuevo salga de Chicago, con todas las bandas, ya que por muchos años, pues, ha habido muchos cover bands, pero queremos hacer uno de los primeros que pongan sus músicas originales, y para que los demás también den el paso necesario para hacerlo. Y bueno, ya por último, para que se despidan bien nuestros amigos de Evolución, hay un video musical por ahí, ¿no? Que nos quieran que presentar, ¿no? Claro que sí, este, la canción se llama Así, de parte de Evolución, está en YouTube, Evolución, Así, y este, pueden ir a esa página a ver el video, tenemos otros varios videos, pero este es el video que estamos promocionando ahora, este, ve a la página, ve a ver al YouTube, y que se la gocen, que se la pasen muy bien. Ahí está, gente, el video musical, 100%, estrenado aquí en movimientos.com. Contando vidas tristes, dejando caídas en la soledad, Pero el mundo gira, y el tiempo nunca deja de parar. Y es tiempo que renuncie, ya no esté, se abriste. Venga conmigo ahora, y goza el momento que está brindada. Así, así. No seas negativo, sed positivo, y al fin saldrás, que todo en este mundo, obra para bien, y algún día saldrás. Y es tiempo que renuncie, ya no esté, se abriste. Venga conmigo ahora, y goza el momento que esta vida da. Así. Así, así. Así, así. Así, yeah. Así, yeah. Así, ya no esté, ya no esté, ya no esté, ya no esté. Y es tiempo que renuncie, ya no esté, ya no esté, se abriste. Venga conmigo ahora, y goza el momento que esta vida da. Así. I see 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 Gracias por ver el video.